¿Qué pasa? Se nos inyectó el carro, se nos inyectó. No, es que ya iba a ir a dar apreciación y como así que ya caí encima de él. No, pero no es culpa de no ser. No es culpa de seis, no es. ¿No? 13 minutos, se dan la salida hacia el auto cero. ¿Cuántos minutos? Seis minutos después del auto cero. Seis. O sea, son quito. Seguimos con seis. Una vez que hace que cero, hace que es doble a cero. La verdad es que es un pasillo. Seguimos con respuesta. ¡Oh! ¡Oh! Seguimos con respuesta. Doble a cero.